...el golpe de cochin Bueno, me alegro Bueno, acá estamos visitando la radio Acá, divirtiendo un ratito Estamos acá en República Dominicana Hace como tres días más o menos Y estamos contentos Que la gente nos está recibiendo muy bien En todas partes que vamos Qué bien, macho Pero cuéntame un poquito de tu experiencia Ya tú tienes mucho dentro de este renglón de la bachata Allá en la Argentina En el género de la música Llevo diez años Y en el de la bachata, un año y medio Sí Antes cantaba reggaetón Estuve trabajando en Chile En un programa, era notero Un programa muy conocido En el canal más importante que Chilevisión Ahí fue donde escuché mucha bachata Y ahí fue cuando dije Quiero hacer bachata Qué bien Mira, una pregunta, una pregunta, macho ¿Y la bachata realmente suena mucho allá en la Argentina? Ahora hace como más o menos unos siete meses Ocho meses que la bachata en mi país Está entrando, pero muchísimo De hecho, mucho más que el reggaetón El reggaetón venía sonando muy, muy bien Pero vino la bachata Y como que ahí quedó La bachata está sonando muchísimo Muy bien Bueno, pero vamos a oír la bachata Ahí que tiene el amigo El amigo macho Macho, macho, macho Hay bachata, bachata Dios mío Él te aclare en algo Oye, él está hablando Tú tienes tu marido y yo tengo mi mujer Está hablando cosas de aquí Dios mío No, él está cantando Esa bachata, esa bachata Por ejemplo, quién las escribe Las escribe en Gallagher, Argentina Son bachatas dominicanas La escribo yo La escribimos con el equipo de trabajo que tenemos Allá, Kekelandia Mi papá ¿Cuál es el truco? Mira, agarras algunas canciones Algunos tangos y llevas la bachata Vas a ver como te llenas de plata Bueno, te voy a decir la verdad El tango es una bachata ¿Pero te estoy diciendo? Bueno No, no, el tango es tango Pero el sentimiento es el tango ¿Cuántos sentimientos hablamos? Te digo la verdad Estuve leyendo en el fin de semana Es una declaración un poquito fuerte No te sientas Aludido ni mucho menos Pero el ingeniero Pedro Delgado Malagón A quien yo siempre Leo con asiduidad Escribió un Un artículo del bolero Exactamente el sábado Y él hablaba Y entonces él hablaba de la bachata Y él dice En una parte del artículo Que la bachata no es más Que un tango Escrito por un analfabeto Entonces lleva razón Pero oíste Un tango escrito por un analfabeto O sea Tanto así no No, óyeme ¿Qué pasó? Fíjate que es un poquito No, él lo que quiere decir es Que es que el sentimiento De la bachata Es como el tango Pero que quizás no está Bien escrito No tiene la Que lo mejor un poquito Ok, está bien Pero Pero lo que tú le estabas diciendo Lo que tú le estás diciendo No, por eso se lo dije Porque recuerda que Para los uruguayos El tango Les encanta el tango Levantó el cocotico Perdón Para los uruguayos El tango es fabuloso Es fabuloso Porque siempre muere O sufre un argentino Un argentino Exactamente Entonces Como la bachata Como la bachata Se trata de eso De sufrir Puedes grabar Cristal Por ejemplo En bachata Buena cuarta Cristal Tú no vives ese tango nunca No, no Cristal que dice Tengo el alma Nen, 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 nen Marararara Lararara 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 Cristal Es un famoso O él puede grabar también Cambalache 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 Que Julio Iglesias lo grabó O puede grabar El famoso de Cardell Uno Volver Volver De marchita Las nieves Te gusta Te gusta Pues cantalo un poquito No te lo sabés No, no, no lo sé Pero sí lo he escuchado Sentir Que es un soplo la vida 20 años no es nada Hay dos tipos de cantantes de tango Están los que cantan con la boca abierta Y los que cantan con la boca cerrada A ver Hay unos tipos que cantan Por ejemplo Ya divino el parpadeo Ya divino el parpadeo Todo lo atiende Tú no lo entiendes Y otro que son Así está Una cosa increíble Macho, pero mira Tiene una buena idea hermano mío Muy buena Muy bien Macho, ¿dónde la gente te puede localizar A través de las redes sociales? Bueno, la gente me puede localizar En Instagram Decime Arroba macho oficial Si no en mi Twitter Arroba el macho sallago Si no en mi página El macho Sallago S-A-Y-A-G-O Sallago 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 Pero mira, no Está muy curioso Está muy interesante Interesante, ¿no? Y la ejecuta de una manera Muy, muy, muy Muy digna Muy digna, muy digna Correctamente O sea, que felicidades Muchas gracias Gracias macho Ahí está un argentino Haciendo bachata Dios mío Oh padre Cómo están las cosas Es el mundo Y ahora va Doña Josefina O mí va para allá ahora Me manda el pan Ya ella me llamó El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos